Muy buena MasterCrafts capos, bienvenidos Bueno, bueno chicos, como les decía lo prometido es deuda Yo les había prometido hace unos días una mejora a mi PC Que es mejorarla con una fuente de poder Así que bueno chicos, quiero tratar de hacer los videos que más se puedan en el canal Así sea cada detallito mínimo Ya sé que muchos lo harían de pronto una vez haciendo dos cosas a la vez Pero chicos, en mi caso, quiero hacerlo detalladamente para que vean el producto Así que bueno chicos, voy a mostrar nuevamente la fuente de poder en su caja Y la instalamos Esta es la fuente de poder que le quiero poner a mi PC Y bueno, para los que se estén preguntando por qué voy a reemplazar mi fuente de poder Si se supone que esta es bastante poderosa como para alimentar todas mis piezas Es simple chicos Tengo por aquí una Thermaltech de 600W reales Pero no tiene ninguna certificación En cambio esta chicos, tan solo 450W Pero tiene calificación de 80 plus bronce Si chicos Bueno, entrando en más detalles de esta fuente de poder Es de marca Gigabyte Y lógicamente como les decía es una P450B Power Supply Acá dice pues que tiene fan silencioso O sea ventilador silencioso Que regula los 12 voltios Entonces bueno chicos Lo que vamos a hacer es hacer esta mejora a mi PC Que la verdad también va a mejorar mucho estéticamente en estilo Ya que pues como pueden notar esta fuente tiene cables de colores De coloridos por decirlo así De varios colores Y esta es totalmente negra Y bueno la verdad es una fuente muy muy bonita Me ha salido muy barata La compré en Amazon Si no se me costó como 150 mil, 180 mil pesos Colombianos creo Bueno si ha salido muy barata Le estaré dejando en dólares y en pesos colombianos Cuanto es en este momento para que vean Y bueno chicos Voy a apagar el PC para instalarla Así que me voy a quedar sin el audio profesional de mi micro Que lo tengo por acá Cualquier detallito lo voy a decir en el audio del celular Espero que pues me acompañen Y vean como monto esta belleza Vamos Que hemos servido el perfume No me acuerdo de que le tenía tantos cables instaladas chicos Algo que he notado Si que tiene bastante bastante polvo Vean esto Bueno igual esta la voy a cambiar Esta como tal se puede limpiar en otro momento Pero bueno chicos En general voy a aprovechar que va a quedar este espacio Para limpiar un poco el gabinete Continuemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos Por fin después de un rato ha salido Que no parezca me demore aproximadamente 15 minutos Lógicamente pues yo estoy poniendo como las partes más importantes No lo voy a colocar todo He demorado menos 15 minutos chicos Se me hace increíble que esta fue y es mi primera fuente Real que compré cuando necesité alimentación extra para una fuente Una tarjeta gráfica que compré La verdad es muy muy buena esta fuente chicos Para esa tenemos otros proyectos Lógicamente no la voy a ni a vender Bueno menos que salga un buen comprador No la voy a ni a vender Ni bueno ni nada parecido Esta la voy a seguir conservando Pero bueno chicos Vamos al punto También chicos pues detrás de las cámaras He aprovechado Le he echado una manito de brocha Ya que tenía bastante polvo De verdad que no se pueden imaginar La cantidad de polvo que sobre todo salió Cuando quité este ventilador RGB En el medio del metal y este chicos Bueno ya sé que te voy a comprar gabinete gamer Créanme que me ha salido un poco difícil en estos momentos La verdad que un gabinete gamer bueno Creo que vale como 300 mil pesos colombianos Como 80 dólares más o menos Y bueno chicos Como les decía En estos momentos pues ya no estoy con micrófono profesional Así que estoy solo con el audio del celular También he aprovechado Le he quitado la tapa de atrás De aquí de atrás Para limpiarlo un poco También le he echado una manito de brocha Y pues acomodarás mejor la fuente chicos Así que vamos a ello Manuel es Muy buena calidad de esponjilla chicos Esto es una belleza Pobrecito nuevo Silicona para la humedad Y acá está la belleza chicos Que es hermosa No tengo palabras Ya la van a ver Y véanla chicos Es preciosísima Bueno instalémosla Música 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 Gracias por ver el video. 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 Y bueno chicos, así ha quedado mi torre. Créanme que ha mejorado bastante estéticamente en el estilo. Como les comentaba chicos, esta fuente pues si es buena, si es muy buena esta termate de 600 watts. Pero realmente con esa combinación de cables chicos, créanme que la torre no se vea muy bien. Ahorita que tiene todos los cables negros, como podrán notar, pues he hecho el mejor trabajo que he podido en gestión de cables. Pues es a comparación de que pues que no tengo el gabinete gamer. Y bueno chicos, muy pronto espero estarlo comprando. Como podrán notar pues también le hecha una manito de brocha. Quedado lo mejor limpio posible. Ha quedado pues muy muy bonito. Definitivamente cambiarse por una fuente de, bueno, real, no certificada a una real, bueno, de menos wattage, pero certificada 80 plus bronce. Creo que si ayuda bastante chicos. El rendimiento pues como tal no me va a dar más FPS y nada parecido. Pero estéticamente se ve preciosa. Bueno, si quieren saber qué proyecto vamos a hacer ahora con esta fuente chicos, no olviden. Quédense por aquí porque realmente se ven cosas muy chéveres. Así que por favor no olviden suscribirse, darle like y quedarse conmigo para toda la vida. Bye bye. Chau.